La primera y la mayor parte del vídeo estará sin cortes, el gameplay tal como es, esto para que puedan observar el movimiento del arma y otras cosas que a lo mejor con edición no se observan, díganme en los comentarios como les gusta más, con edición o el gameplay tal cual. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!